Feliz Navidad, Feliz Navidad Comienza el programa con las respuestas más insólitas y divertidas 100 bolivianos dicen, con ustedes, sacando sonrisas cada noche Ronico Cuellar Feliz Navidad, Feliz Navidad Feliz Navidad, Feliz Navidad Bolivianos todos, buenas noches Que comience el programa más bonito de la televisión boliviana El que entretiene a los más grandotes y a los más chiquititos Que comience, 100 bolivianos Si en bolivianos dicen, comienza señores Hoy viernes arrancando fin de semana Estamos felices, estamos chochos, se va el año Este fin de semana todos tenemos que estar en familia Y les adelanto, voy a tener un programa muy bonito Para la noche del 24 Así que aplauso para todo el país Para que cerremos el año con mucho amor Ay, 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 que bonito señores Bueno, les voy a presentar a los protagonistas Será que esta noche Será que esta noche se van Los 20.000 bolivianos Se tienen que ir Tienen que irse como sea Se está acabando el año Alguien los tiene que llevar Señoras y señores, les presento a los protagonistas ¿Qué dice aquí? Oh my God Ok, se los voy a presentar y después nos explicarán por qué Señoras y señores, con ustedes una familia bonita Aquí están los Gorilangas Aquí están los Gorilangas ¡Vivir, Gorilangas! ¿Quiénes somos? Los Gorilangas Y venimos felices ¿Por qué? Porque vamos a ganar el tiempo ¡Y los Gorilangas dicen! ¡Pero qué bonito! ¡Mirá a los Gorilangas! ¡Mirá a los Gorilangas! ¡Mirá a los Gorilangas! ¡Mirá a los Gorilangas! ¡Sí! ¡Mirá a los Gorilangas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué sacoño, por Dios! ¿Cómo está usted, don Matías? ¿Cómo le va? ¡Muy gusto, buenas noches! ¿Es usted chinito o cuando ríe nos hacele a China un poquito más el ojito? ¡La genética! ¡Es la genética! Bueno, presentame a los Gorilangas Matías, porque sos el capitán, por favor Claro, le presento Bueno, ella es Raquel Es mi cuñada ¿Es tu cuñada? Es mi cuñada ¿Porque ella está con su hermano o vos estás con su hermana? No, no, no Ella está con mi hermano Ella está con su... Bueno, pues ¿Podría pasar también lo otro? No, no Ah, ok, perfecto Ella está con... Con mi hermano Con Luc Con Luc Decí algo, decí, Verónico Es mi... Usted es el novio de Raquel, Lucas Sí, así es Ok, un aplauso para Raquel y Lucas que son novios ¡Muy bien! Por allá, el caballero Es mi papá Ah, tu padre Sí ¿Es su papá usted? Sí A ver, dígale Yo soy tu padre, dígale Yo soy tu padre, Mate Don Roger, ¿cómo le va? Bien, bien, gracias Vino con los muchachos Sí No se animan a ver si los papi Porque la tele Estas cosas de salir en la tele No... Sí, lo que pasa es que Esto es una historia chistosa Porque al final Ni nosotros nos inscribimos Fue mi esposa ¿Tu esposa nos inscribió? Sí Ahí se sabe quién manda en la casa Están inscritos Y van a ir Les guste o no les guste ¿No es cierto? Bueno, así fue Así fue Aplausos para los gorilangas Contra quienes se van a enfrentar Los gorilangas Otra linda familia Que nos visita esta noche Con ustedes Aquí están los ¿Qué? Oh, my Cada nombre te digo Mira, vamos a hacer como un top Top 10 de nombres del programa Porque con cada cosa que sale Mira, parecido a un grupo así de cumbia De cumbia, no sé Ahorita van a entender Señoras y señores Aquí están los Bachiturnos ¡Bravo! ¿Quiénes somos? Somos los Bachiturnos Venimos a ganar Eso En 100 bolivianos dicen Vamos a triunfar ¡Qué bonitos los Bachiturnos! ¿Viste? Mira que busqué ¡Epa! ¡Vamos, Remy! ¡Me muero! ¡Qué energía de los Bachiturnos! Remy, está con todo Revisito Y Arenga Y el Capitán Arenga, papá ¿Cómo? El Capitán Arenga Siempre Siempre ¿Quién es el Capitán? Yo, yo No está en Cintillo igual Pero hagamos de cuenta Que está ahí ¿El Capitán qué? Arenga 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 La gente ¿Dónde está, amigo? ¡Dale! ¡Dale! ¿Nos mueve? ¿En serio? Ni yo pude cuando entiende Bueno Don Remy Lo vamos a contratar como animador Aquí en el programa ¿Le gustaría? Dale, dale, dale Si me dan permiso ellos, ¿no? Si me dan permiso ¿Usted cómo los maneja al público? Hay una historia muy peculiar Por eso ellos son amigos Y yo aparte trabajo para ellos Si me dan permiso Te echo una mano en el programa Igual Que alguien me explique A ver ¿Usted trabaja para ellos? Sí Hay una historia muy curiosa ¿Me la puedes resumir así un poquito? ¿Cortita? ¿Se puede? Era un churrasco Ajá El papá de Juan Jesús De Juan Jesús Y comida y una copita va Dania me recluta para el trabajo Y pasaron un par de años Y aquí estamos, ¿no? Aprovecho a presentar a mi equipo Comienzo con Don Osvaldo La historia es muy curiosa Yo solito Siguiendo el próximo número Te paso a presentar al equipo Presenta Resumite ya mucho también ya Sí Muy resumido La cosa es que trabajas Y esta familia te quiere Mucho, mucho Mucho, mucho Un aplauso para el capitán Remy Qué energía de Remy Ahora aquí, Remycito Preséntame a los bachiturros ¿Quiénes son? El señor Osvaldo El señor Osvaldo que viene a ser Viene a ser el papá de Dania Y en este tiempo Lo he llegado a querer mucho A Don Osvaldo Arquerazo viene el arquerazo Ah, no le puedo creer Cómo está Don Osvaldo Mucho gusto Cómo lo quiere, mi amigo Remy Es fanático Del Vivo Martínez Del Vivo Martínez Cómo baila el Vivo Si es fanático ¿Te falta el trofeo? ¿Puedo hacerla esta en el trofeo? ¿Puedo o es Family Friendly? No, es Family Friendly Claro El programa de Family Friendly Estos son adornitos Que ahorita te voy a contar De dónde son Así que no la vas a estar poniendo Bueno, tenemos a Dania Que es Dania Que es la señora de Juan Jesús La señora de Juan Jesús Amiga muy querida Y el último es el señor Juan Jesús Durán Amigo de hace como 10 años Compañero de banda Teníamos una banda musical En nuestros tiempos ¿A ustedes tenían una banda musical? ¿Cómo se llamaba la banda musical? La Cucarachota Estamos buenísimos Para los nombres No me imagino O sea, se nota Digamos Por ejemplo Bachiturro ¿Qué quiere decir? El apodo del señor Osvaldo Es Bacho Bachi Sí, me dicen Bacho Bacho ¿Por qué le dicen Bacho a Don Osvaldo? Según la historia Mi padre me dijo Que mi hermana La que está allá sentada Blanco con verde Vino su hermana Allá Allá está en la banda ¿Cómo está? ¿Ella sabe la historia? No sabe usted ¿Por qué le dicen Bacho A su hermano? Es que yo era muy pequeña En ese tiempo Nunca le contaron ¿Y a usted qué le decían? En la casa No sé por qué Fue que le decía Bacho No le podía hacer su nombre Y le decía Bacho ¿Usted tiene apodo también De la familia? No ¿Por qué a él Y a usted no le pusieron No será que usted Lo bautizó aquí Bueno, ¿y cómo es la historia Don Bacho? Como ella dice No podía decir mi nombre Ok Ella chiquita Decía Bueno, Bachi, Bachi Y ya se quedaron con Bacho Pero no entiendo De Osvaldo Le decía Mira tu hermanito Osvaldo Y ella Bachi Eso no me viene Una cosa media hora Me deciden Media rara Osvaldo, Osvaldo Bachi Es que le decía Guacho primero Ah, Guacho Por ahí va Ahora sí Aplauso para los Bachiturros Señores ¿Qué noche la que vamos a tener? Señoras y señores Hoy estamos con visita Importantísima Viene gente desde Porongo Un aplauso para ustedes Esta es la energía porongueña Le mando un beso a toda la gente De Porongo Amo Porongo Que vive la Chachairú De Porongo Bueno Ahora sí Está muy hablado Y en el saludo A veces nos distraemos Pero hay que competir Porque para eso venimos Se vienen los capitanes de equipo Se viene Matías y Remy A jugar Ronda Simple Vénganse muchachos Serán 7 respuestas populares Capitanes Concentrados Y aquí les va Todos los días Mi alarma Me avisa A las 5.30 de la mañana Que mi jornada Inicia con ejercicios Pero debo admitir Que salir a correr Es algo de lo que Muy pocas veces Me confío Es por eso Que le preguntamos A 100 bolivianos ¿Qué inconveniente Puede tener una persona Que sale a correr? A ver Matías La pereza ¿La qué? La pereza El sueño ¿Está corriendo con sueño? Dice usted Es lo que le impida A uno que tal vez Al levantarse Estar todavía con sueño Y no querer ir a correr Ok Ok Creo que eso no es un inconveniente Creo que eso es pereza Digamos O sea Aquí la pregunta dice Que ya la persona Salió a correr ¿Qué inconveniente Tuviera corriendo? Pero bueno La pereza me dijo Matías ¿Estará o no? Veamos No Matías Entendiste mal Las preguntas Creo A ver con usted Mi querido Remy ¿Qué inconveniente Puede tener una persona Que sale a correr? Perros callejeros Perros callejeros ¿Dónde no están? Y peor Si vas en moto No Yo no sé Que tienen los perros Con las motos Pero qué bárbaro Ok Perros callejeros Lo habrán dicho Los bolivianos Veamos Estas señores Quien atacaron Por perros Por lo tanto Jugamos con los machiturnos Ok Perdón usted Remy ¿Usted es de porongo Remy? ¿No? Sí Me muero ¿Cómo se hace querer este hombre? ¿Cómo está don Osvaldito? Ahora sí Todo bien Lo voy a presentar a mi amigo Osvaldito Que es usted Suegro de Jesús Sí Por lo tanto Su hija es Dania Dania ¿Y cómo anda la cuestión ahí Con los muchachos? Según yo lo veo todo bien ¿Está todo bien? Sí ¿Trabaja él? Lo hace trabajar Ah, ella lo hace trabajar Bueno Tiene 54 años Don Osvaldito está casado No lo miren mujeres Ni se les ocurra Hace 30 años Ya se entregó Él a una mujer Y ese cuerpo Ya tiene nombre Además Hizo tres hijos Con su mujer Y va a buscar El cuarto Dice El cuarto de pollo Para poder invitarle Una linda cena A su señora A ver Trabaja como taxista Lo más loco Que le pasó Cuando tenía nueve años Se lanzó de cabeza Una poza Por influencia De sus amigos Es verdad, Roneco ¿Cómo se va a lanzar de cabeza Don Osvaldito? Si le contara la historia De cómo llegué al río Es larga Pero resúmala Como Remy No tanto Pero resúmala Yo iba al colegio Y me chuguié Medio año ¿Cómo, Roneco? Medio A ver Usted medio año Faltó al colegio Sí, Roneco Y no puede ser Que nadie se dio cuenta O es que no entiendo Usted no iba al colegio ¿Dónde se iba? ¿A la poza? A la poza Me muero ¿Con quién? Con unos amigos Que también eran De su curso de colegio También eran Sí O sea que usted Del curso del colegio Que varios Se faltaron Medio año Unos cuatro Unos cuatro Por miedo al profesor No pues Me imagino Este profe Me da miedo No vamos Vamos a la poza Usted sabe Raneco Que antes Los profesores Después Con sus tres Zimbabu Les pegaban Llegaba tarde No había tarea Y ¡Con tabla! Yo tenía a mi regente En colegio En el Benin Chicolazo Le decía Imagínense ese apodo Chicolazo Paraba con su regla Así De manera Y te pillaba No sé Botando una basurita Algo Venga Venga Cuellar Venga Venga Y vos ya sabías Tenías que hacer así Y te daba Sacapescables Era una cosa bárbara Y el miedo Perónico El miedo Me la chuñé Medio año Porque este profesor Muchos les pegaba No daba duro Con el Zimbabu Con el Zimbabu Así que el miedo A la poza A la poza ¿Y qué pasó en la poza? Bueno allá Con los amigos Pues Quien es el más campo Para tirarse Y era cuatro metros Creo Me muero Así que ¿La altura Una loma o qué? Sí ¿Una montañita? No La empresa La empresa Cabó una poza Una empresa Corporación Habían cuatro Y así que eran altas Y ahí Me animé Te animaste Casi me mató Pero claro Te podías desnucar Osvaldo Yo no sabía lanzar Mi mamá me lancé Con los brazos abiertos No es que lanzarse así Ajá O sea un clavadito Ahí Vos fuiste así Ahí te lanzaste Qué bárbaro Así que Y por qué Osvaldo La influencia De los amigos Los amigos Me dice Quién la hace a ver Quién es el capo Caíste de cabeza Y era pandito No era hondísima Entonces A lo menos cinco metros Pero entonces No había peligro El impacto del agua Erronico Es como si vos cayeras Te tiraron un piedrazo No se dan los brazos Peor si te vas de frente De cara No pues Se supone que Se supone que esto Abre el agua Para que uno Dentre Exacto Vos te fuiste Querías abrir con la cabeza Con los brazos abiertos Con los brazos Ranita te lanzaste Bueno Pero aprendiste la dirección Osvaldito No Aprendí Un aplauso Para mi amigo Osvaldito Que se fue la poza Y se lanzó de cabeza Osvaldo ¿Qué inconveniente Puede tener una persona Que sale a correr? Que se le cruce Se te fue Tres segundos Tienen para responder Chicos Atención Por favor se los pido Se te fue Primer strike Para los bachiturros Es el turno de Dania A ver ¿Qué dice de mi amiga Dania? ¿Dónde está Dania? Aquí está Dania Bailarina profesional Tres segundos ¡No! Tres segundos Un aplauso para Daniel. ¿Dónde aprendiste a bailar, Dania? Es una academia de artes escénicas. ¿De artes escénicas? ¿Y qué es lo que más te gusta bailar? ¿Qué género? El pop y el hip hop. ¿El pop y el hip hop? ¿Te gusta el hip hop qué artista más o menos? Bruno Mars. ¡Me muero! Es difícil, si te pongo un poquito de Bruno Mars, ¿también más? Ya se venimos. Sí. Señoras y señores, atención con Dania. Va a bailar en este momento la música de Bruno Mars aquí en 100 Bolivianos. ¡Dice! ¡Qué bonito! Ahora, ¿por qué no lo ayudas con los quehaceres de la casa de tu marido? Tengo que trabajar bastante para... Tienes que estar bailando. Aparte de bailar, o sea, hacer videos, tengo que hacer ediciones. ¿Haces ediciones de tus videos bailando? No, no, de... Hacemos nosotros poleras personalizadas. Ah, ok. Entonces nos mandan el diseño y yo tengo que editarlo. Ya. ¿Y él? Él después los imprime. O sea, que después de lavar los platos tienen que ir a imprimir lo que... ¡Qué bárbaro! ¡Ay, Jesús! Es lo que toca, es lo que toca. Bueno, para que veas cómo está el mundo, Jesús. Claro, sí, sí. Un aplauso para mi amiga Dania, que es bailarina profesional. ¡Está buenísimo! Bueno, Dania, vamos con la competencia. Atención. ¿Qué inconveniente puede tener una persona que sale a correr? Que se le rompan los zapatos. Que se le rompan los zapatos. Imagínate, salías a correr, se te rompen los zapatos, chau, corrida. ¿Estará o no? ¿Qué dicen los bolivianos? Que se te rompan los tenis, sí. Vamos con Jesús. El hombre frega platos. Además, les cuento, ustedes lo ven ahí lavando platitos, fregando, trapeando. El Señor Jesús es médico. Un aplauso para este hombre. ¿Es verdad que vos sabés imitar cómo hace un pato? Es una de las habilidades que me hizo aprobar el colegio, aunque ustedes no crean. O sea, vos no te aplazaste en el colegio porque sabías hacer como un pato. Sí, sí, aunque no crean. A mi profesor le encantaba ese truco. O sea, a tu profesor no le importaba que vos aprendas, le importaba que hagas como un pato. Exactamente. Oh, my God. O sea, menos mal no te tocó el colegio de tu suelo porque les pegaban. Más bien. Acá te hacían hablar como pato. Bueno. Es facilito. A ver. A ver, dale. De nuevo. Y solamente le hacías eso al profe. Sí, no sé por qué le gustaba tanto. Ah, no, es que hablas como el pato dólar. No, 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 solo le gustaba que hagas eso. O sea, que el profesor renegaba, decía algo y vos le hacías. Jesús, hago pato. Gua, gua. Me muero. Vamos a hacer una cosa. El pato cuando diga así va a decir, mua. Y cuando diga no va a decir, mua, mua. Ok. ¿Es usted un pato? Gua, gua. Sé hacer como pato, pero no soy pato. Ah, no es pato, sí. Ok. Su esposa lo obliga a usted a hacer los quehaceres de la casa. No, en realidad no me encanta. ¿Como pato? Gua, gua. No. A usted le gusta. Gua. Pero le gustaría que de vez en cuando ayude un poquito más. Gua, gua. No. Claro, está con el suegro. Alá, un aplauso para mi amigo Jesús. Está bueno el sonido del pato. Mirá. Ahí está el pato Jesús. Ya me lo sacaron. Bueno. Atención Jesús. Jesús, ¿qué inconveniente puede tener una persona que sale a correr? El clima. El clima. Me gusta. ¿Estará el clima? ¿Qué dicen los bolivianos? Ahí está, señores, el clima. Muy bien. Que le llueva, dice. Tiene que ver con el clima. Muy bien ahí Jesús. Vamos con Remy. Remy, ¿qué inconveniente puede tener una persona que sale a correr? Acosadores. Principalmente las señoritas, ¿no? Que sale y no falta el guarango. No falta la construcción al frente. Y los albañiles allá arriba. Qué cosa más fea. Qué cosa más fea. Ya no se hace. Ya no lo haga. Ya pasó. Ok, acosadores. Dígame, amigo Remy. ¿Estará o no? Veamos. No. Segundo strike. Se juntan los gorilangas. Cada segundo strike. Se pueden juntar para darse opciones y poder robar puntajes si hay otro tercer strike. Vamos, don Osvaldo. Qué inconveniente puede tener una persona que sale a correr. Que lo asalten. Que lo asalten. Los ladrones. Lola. Los ladrones. ¿Estará o no? Veamos. Ahí está, señores. Sí. Qué feo salir a hacer deporte y que te asalten, ¿no? Horrible. Dania, ¿qué inconveniente puede tener una persona que sale a correr? Que se caiga y se lastime. Es verdad. Puede pasar. Se cae, se raspa, ya no ve. Ya no te dan las piernas. Es verdad. Sí, señor. Ya trotan así como Bambi. Ya lo último. ¿Estará que se caiga y se lastime? ¿Qué dicen los bolivianos? Está, señores, caente. Bien, Dania, la número uno. Vamos, Jesús. ¿Qué inconveniente puede tener una persona que sale a correr? Jesús. Que viva en un barrio feo. ¿Eso es un inconveniente, Jesús? Claro, no se puede trotar si tu calle es... Está en un lote baldío, digamos. Exactamente. Alguien ha de... Bueno, puede ser. ¿Estará que viva? ¿Cómo fue la respuesta? En un barrio feo. ¿En un barrio feo? Ok. Simple, simple. ¿Estará esa respuesta que dicen los bolivianos? No, Jesús. No respondieron así los bolivianos. Vamos con los gorilangas. Hay que dar alusiones al capitán. Don Roger, ¿qué inconveniente puede tener una persona que sale a correr? Que a medio camino le dé calambre. Que le dé calambre. Lucas. Cansarse, que se canse. Que se canse, Raquel. Que se le caiga el auricular. Por ahí uno corre y siempre va con auriculares. Hay ustedes de las que va ahí. Auriculares y toalita. Y el celular aquí en el brazo, así, ¿no? Está de moda eso. Bien, Raquel. Matías, tenés tres opciones ahí. Te pregunto, por 61 puntos. ¿Qué inconvenientes puede tener una persona que sale a correr? No tener ropa limpia. Ropa deportiva para correr. No tener ropa limpia. Esa fue la respuesta de Matías. Y los tres ahí, los del equipo, hicieron. Más te vale que estés. No tener ropa limpia es un inconveniente. Estará una respuesta que dicen los bolivianos. No, señores, no está. La primera ronda la ganan los bachiturros. Bueno, les voy a mostrar cómo tenían que haber respondido. Les preguntamos a los bolivianos qué inconveniente puede tener una persona que sale a correr. La respuesta número seis era... Calambres. Calambres. Que lo dijo. Don Roger lo dijo. Y tiene una soga ahí abajo, no sé para qué. Pero cuidado, Matías. Atención, la número cuatro era... Autos. El peligro de cruzar la calle yendo a correr con los autos. Ha llegado el momento de seguir jugando. Es el turno de llamar a mis amigos Raquel y Osvaldo a jugar ronda simple. Bueno, señores, serán siete respuestas populares. Qué caballeroso, mi querido Don Osvaldo. Muy bien. Aquí les va. Toda mi niñez vivía en un barrio donde casi nadie quería llegar. Sin embargo, debo admitir que yo vivía feliz. Encuestamos a sí bolivianos y les pedimos que nos dijeran. Características de un barrio peligroso. Raquel. Que no tengan luces, esos postes. Los postes de luz. Exacto. Que no haya postes con luz. Que esté en tinieblas el barrio. ¿Estará o no? Veamos. La número uno. Sí, señor. Jugamos con los gorilangas. ¿Quién ahí? Es el turno de mi amigo Lucas. Lucas es hijo de Roger y pareja de Raquel. Tiene 19 años. ¿Está juntado desde los 17? ¿Se juntaron? No. ¿Cómo que no? O sea, sí somos pareja de hace dos años, pero hace un año ya estamos juntos. ¿Tiene 19 años? ¿Está juntado hace dos años? No. ¿No? ¿Jama la información? ¿Seguro? Sí. Eras menor de edad cuando te fuiste de tu casa, Lucas. Hay una nieta de por medio. ¿Hay una nieta de por medio? Ajá. Ah, entonces, ¿qué edad tiene la nieta? Seis meses. Seis meses. Ok. Más los nueve meses anteriores que son casi dos años. Eso. Te aplastaste en matemáticas, ¿no, Lucas? Pero en biología estás muy bien. Ok, Lucas. Atención. Dicen que a Lucas le gustan las mujeres mayores. ¿Es cierto esto, Lucas? Así es. Claro ejemplo. ¿Y a Raquel le gustan menores? ¿Cuántos se llevan de diferencia? Dos años. ¿Dos añitos se llevan? Sí. ¿De mayor, Raquel? Sí. Ok. Pero él se lo ve maduro a Lucas. ¿Es un hombre maduro? Sí, por eso me lo amaste. ¿Vos mucho me estás mintiendo, Raquel? No. Todos los días me cocina mi suegro, dijiste. Es que sí, cocina. ¿Cocina todos los días? No. ¿Solo los domingos o no? ¿Solo los domingos? ¿Solo los domingos? Ah, ya. Me confundí. ¿Ves? Raquel, basta de mentira, Raquel. Queremos a la Raquel original aquí. ¿Es un hombre maduro, Lucas? Más o menos. ¿Viste? Ahora sí, ahora sí. Atención, características de un barrio peligroso, Lucas. ¿Los maleantes? Los maleantes. Esa es tu respuesta. Estoy muy peligroso. Los maleantes. Estoy muy peligroso. Los malandros, no. Ok. Estarán los maleantes, que dicen los bolivianos. Sí, Lucas. Bien, Lucas. Es el turno de mi amigo Roger, papá de Matías y Lucas. Tiene 48 años y está casado hace 27 años. Apláudanle a este hombre. Apláudanle a este hombre. Apláudanle a este hombre. Apláudanle a este hombre. Qué bueno. Mirá. Pírsel. Me pinché la tetita. Aliso, me pinchaste la tetita. Es que me le pone un ganchito ahí para que no se salga mi pañuelo y me pinchó la tetita. Ok. Atención, don Roger. ¿Hace años que don Roger estudia Derecho? Sí. ¿Está estudiando Derecho? Sí. ¡Wow! Un aplauso. ¿Actualmente está estudiando Derecho? Porque nunca es tarde para estudiar, don Roger. Nunca, 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 nunca. ¿Cuándo empezó la carrera? Eh, bueno, hace unos cuatro años, pero yo no llevo todas las materias. Llevo, por el trabajo, llevo... Lo que puede ir agarrando. Ajá. Quiero que le demos un fuerte aplauso para don Roger porque nos está demostrando. Tiene hasta nietos y todo. Y está empezando a estudiar, don Roger. Bien, don Roger. Vamos, Roger. Características de un barrio peligroso. Armas. 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 Bueno, mirá que ya hay pandillas y ladrones. No sé si habrán dicho, aparte de eso, armas. ¿Estará o no? Veamos. No, no está así, mi querido Roger. Vamos, Matías. Matías, características de un barrio peligroso. Tiempo. El que esté en puro monte el barrio. ¿Que esté en puro monte el barrio? Sí, puede ser. ¿Que los lotes estén muy altos? Sí, los lotes baldíos. Los lotes baldíos, que estén muy altos. Ok. Bueno, que estén muy altos los lotes. ¿Estará o no? Veamos. No, mi querido Matías. Segundo estrés, segundo de los bachiturros. Vamos con mi amiguita Raquel. Características de un barrio peligroso. Que esté... Silencio. Silencio. Claro. Que esté en silencio. Ok. ¿Qué pasa cuando un barrio está en silencio? ¿Es peligroso? Claro. Ajá. Es verdad. Yo me preocupo cuando no hay chichería y bulla en mi barrio. Algo está pasando, algo raro. ¿Estará un barrio peligroso por silencioso? ¿Qué dicen los bolivianos? Está, señores, silencioso. Lucas. Características de un barrio peligroso. Que no llegan los policías, que no hay seguridad. No llegan los policías, no hay seguridad. Se tardan los polis. ¿Estará o no? Veamos. No. Tercer strike. Es el turno de los bachiturros. Jesús, dale opciones a Remy. Características de un barrio peligroso. Hay muchos grafitis. Grafitis. ¿Dania? Drogadictos. Ay, Dania. Osvaldo. Igual drogadictos. Drogadictos. Igual drogadictos. Igual drogadictos. No, yo no, yo no. Pero aquí pues se parece, Osvaldo. Yo me parejo, no. No, es que usted dijo igual drogadictos. Entonces fue como que raro ahí. Remy, te pregunto. Por 64 puntos, Remy, características de un barrio peligroso. Grafitis. Grafitis. Paredes pintadas. ¿Estará o no? ¿Qué dicen los bolivianos? Estas, señores, rodados. Y esta ronda la ganan los bachiturros. ¡Vamos! Se ponen a la delantera con 125 puntos los bachiturros. Vamos a ver cómo podían haber respondido. Atención. Características de un barrio peligroso. La respuesta número 7 era... Hay zapatos colgados. ¿Por qué hay zapatos en los tendederos? ¿Alguien sabe? Por los maleantes. Dicen que es punto, ¿no? Punto de venta de droga. ¿En serio? Sí. De forma de identificar. La respuesta número 6 era... Hay cariñosas. Ya no es peligroso. No estoy entendiendo. ¿Qué son las cariñosas, Jesús? Ah, claro. ¿Dónde venden drogas? Sí, ¿sabes? De cariñosas, ¿no? Qué bárbaro, Jesús. ¿Don Don Gomaldo, qué son las cariñosas? Bueno, son las chicas... ...que dan cariño. Las chicas que dan cariño. Don Roger, diga. ¿Qué son las cariñosas, Don Roger? Me han contado que son... ...que es... O sea, son personas dadivosas. Eso. Ok. Son personas que no tienen límite con su cariño. Espreso. Espreso. Son amorosas. Son muy amorosas, me imagino. Bueno. La respuesta número 5 era... Borrachera, señores. Donde hay borrachera, hay peligro. Pero estamos hablando de borrachera, ya borrachera. Los Borilangas, cero puntos. Mis amigos, los Bachiturros, 125 puntos. Pero esta ronda puede cambiar las cosas. Vamos a llamar rápidamente a Lucas y Dania a jugar ronda que duplica. Ok. Vénganse por acá, muchachos. Serán 5 respuestas populares. Cada respuesta duplica su puntaje. Ok. Aquí les va. Esta pregunta viene directa. Le preguntamos a 100 bolivianos. ¿Qué instrumento puedes tocar en los videojuegos de música? El piano. El piano. ¿Qué instrumento puedes tocar en los videojuegos de música? El piano. ¿Estará o no? Veamos. La número 1. Sí, señor. Jugamos con los Bachiturros. Están con todos los Bachiturros. Jesús. Atención, Jesús. ¿Qué instrumento puedes tocar en los videojuegos de música? La guitarra. La guitarra. Qué bárbaro que es este juego. Guitar Hero, ¿no? Ok. ¿Estará la guitarra? ¿Qué dicen los bolivianos? Sí. Está la guitarra, Jesús. Es el turno de mi amigo Remy. Voy a leer cosas de Remy. Tiene 35 años. Chicas. Chicas. Chicos. Porque ahora ya no se sabe, Remy. ¿Por qué? Chicas. Chicos. Remy, uno tiene que... Ya hay que... Así está el mundo, Remy. Ya usted verá qué selecciona. Chicas. Chicos. No, chicas. Está soltero, Remy. Escuchen esto. Trabaja como reparador de computadoras. O sea, te repara la computadora, Remy. Es un geniecillo. Lo más loco. Tenía... A ver. Para Año Nuevo, se puso pirotecnia en la cabeza. Me muero. Esto que estamos viendo es real, Remy. Sí, sí, sí. Pasó. Y te sentís orgullosísimo. Sí, era el Año Nuevo de 2021. Quiero verlo de nuevo. Contame, ¿qué sentiste? ¿Qué pensabas ahí? O sea, eso fue pasada la medianoche. Me imagino. Estábamos precisamente con ellos tres. Con ellos, claro. Mira. Te rasuraron la cabeza. Mira. Pásame. Pausalo. Que te quedó aquí. Por suerte, no. Está todo bien, por suerte. Pero ese rato quedó como un bache. Sí, sí. Se quedó. A ver, ponle el final. Se ve el bache. Pensé que era algo... Oh, my God. Espérate un ratito. Mira. Ahí, mira. Ahí. No, mamá. Qué bárbaro. Ay, Remy, ¿por qué hiciste esto, Remy? O sea, pasa que el alcohol con las decisiones, pues, no se lleva bien. Hay que mezclarla. Y pasó algo interesante. A ver, contame. Lo que más me impulsó fue una frase que me dijo Jesús. Ay, mira. Pero vos, emborracho, pensaste que era el Jesús del cielo. No. Era este. Él me dijo algo muy importante y que me hizo sentir muy seguro para realizar eso. ¿Qué te dijo Jesús? Jesús, yo como médico me hago responsable. Para eso. Ahí ejerce, mira. Ahí ejerce. Para eso estudiaste siete años, Jesús. Claro que sí. Para ponerle un cohete chino en la cabeza de tu amigo. Y lo peor es que se lo puso al cohete y tenía que ir a lavar los platos. Jesús, mira. Él es el que prende el cohete, sí, sí. Ah, él es el que mira. Sí, sí, sí. Se fijan, al principio él es el que prende. Pero mira. Miralo a Jesús. Jesús también. Él es el que prende. Mirá con su. Y con su. Y con su cigarro. Sí. Mirá tu hache ahí en la cabeza. Me muere un aplauso para mi amigo Remy. Todos los chicos que están viendo el programa. No lo hagan. Es prohibido hacer esto. Este señor es mayor de edad y está un poco loco. Y más loco está su amigo. Y es médico. Pero todos los niños que están viendo el programa. Prohibido jugar con cohetes y pirotecnia. Si no hay un adulto cerca. Y el adulto es el que manipula los cohetes. ¿Ok? Un aplauso para los niños que ven el programa. Y que entiendan que el tío Ronico tiene razón. Gracias por mirar el programa a los chicos. Vamos Remy. Atención Remy. ¿Qué instrumento puedes tocar en los videojuegos de música? Batería. Batería. Pa, pa, pa. Pa, 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 pa. ¿Estará batería? ¿Lo habrán dicho los bolivianos? Veamos. ¡Esta batería! Bien. Vamos Don Osvaldo. ¿Qué instrumento puedes tocar en los videojuegos de música? No sé qué se llama. Parece que se juega con los pies. Ahí no que se juega con los pies. Que se juega con los pies. Sí. Sale la música ahí. Que se juega con los pies. ¿Fútbol? No, sale la música ahí uno tiene que... Ah, ese que baila. Claro, hace que baila. ¿Qué se llamará ese juego? No me acuerdo cómo se llama. Ese que va pisando. El juego de los pies. 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 ¿Ese? Ese mismo. Me acabo de inventar Osvaldo. Bueno, ¿estará el juego de los pies? Ese que bailan, ¿no los chicos? Sí. Ok, ¿estará o no? ¿Lo habrán dicho los bolivianos? Veamos. No. No, Valdito, porque no es un instrumento. Ojo con eso. Dania, ¿qué instrumento puedes tocar en los videojuegos de música? El bajo. El bajo. ¿Estará el bajo? ¿Lo habrán dicho los bolivianos? A ver. No, segundo strike. Se juntan los gorilangas. Necesitan robar en esta ronda. Y esta ronda ya tiene 160 puntos. Es tu turno, Jesús. Vamos a ponerle el cohete, hombre, al amigo. ¿Usted fue el de la idea? Sí, yo fui el de la idea. O sea, ¿qué pensaste? ¿Por qué en su cabeza? ¿Por qué no en su mano, digamos? Como dice Remy, el alcohol y la... El alcohol ya, el médico se... Sí, exactamente. ¿El médico se agrandó con la medicina? Exactamente. Uno cree que puede manejar todas las situaciones del mundo. La imagino. ¿Su pelo tardó en salirle aquí, en esta parte? Es interesante. Yo igual, cuando él se rapó, yo lo rapé. O sea, a ver, contame eso, Jesús. ¿Pasó lo del cohete? No, yo lo... O sea, en el video está rapado, ¿no? Claro. Yo lo rapé. Para ponerle el cohete. Va a evitarla cero. Por eso mi pelo usualmente es pelado. Y en el video estaba con la mascota, con la cero. Con la uno, con la cero. Y vos disfrutás de esta cosa, Remy. Ah, sí. ¿Qué le vamos a hacer? Que te haga lo que quiera el doctor. Ah, pasó. También no puse cuota ese año nuevo. O sea, que... Es el equivalente. Es el equivalente a Boquita Comen. Disculpenme, familia. Yo no traje plata, pero soy el entretenimiento de la fiesta. Aplausos para Remy. Me ha pasado. Muchos años me ha pasado. No ponía yo la cuota, pero a ver. A ver que hagan fiesta sin mí. No daba. Te entiendo, Remy. Atención, Jesús. ¿Qué instrumento puedes tocar en los videojuegos de música? Micrófono. Micrófono. ¿Estará micrófono? Veamos. No. No, está micrófono. Muchachos. O se ponen las pilas o se ponen las pilas los gorilangas. Don Rocker. ¿Qué instrumento puedes tocar en los videojuegos de música? Trompeta. Trompeta, Lucas. Trompeta. Trompeta, Raquel. Trompeta. Trompeta. Matías. Ahorita se va a mandar una y va a decir violinchelo. Matías, te pregunto. ¿Qué instrumento puedes tocar en los videojuegos de música? La trompeta. ¿Eso querías decir? Exactamente. ¿Vos iba a decir la trompeta o tenés otra? No, me quedo con trompeta. Pero si tuvieras otra, ¿cuál fuera? Ya dijiste trompeta, con esa nos quedamos. Pero, ¿qué hubieras dicho si no hubiera una presión, digamos? ¿Qué hubieras dicho? El saxofón igual. ¿Saxofón? Ok. Me muero si dale el saxofón. Coge. Ahí la soga. Entre Matías y yo te damos con la soga. Ahí sí yo le hago el no a él. Exacto. Está la trompeta, lo habrán dicho los bolivianos. Veamos. Está la trompeta. Esta gol de la gana los gorilangas. ¡Viva! Y les dije, ahora los gorilangas toman la delantera con 160 puntos. El equipo de los bachituros tiene 125. Y les voy a mostrar cómo podían también responder en esta pregunta, cómo respondieron los bolivianos. ¿Qué instrumento puedes tocar en los videojuegos de música? Fue la pregunta. La respuesta número 5 que nos faltó era... ¡Tambor! Se olvidaron del tambor. Un aplauso para los bolivianos encuestados, por favor. Ha llegado el momento más importante. Estamos a punto de saber qué equipo gana 3.000 bolivianos y pasa a buscar 20.000. Para eso vamos a llamar a Roger y a Jesús a jugar ronda que triplica. Señores, serán cuatro respuestas populares. Aquí cada respuesta triplica el puntaje. Mucha suerte. Aquí les va. En mi casa tengo gatos que son mi adoración y es real. Es tanto el amor que siento por ellos que me estoy quedando pobre de tantas cosas que les voy comprando. Es por eso que les preguntamos así en bolivianos. Cosas que un gato ensucia con su pelo. Jesús. La cama. La cama. ¿Habrán dicho la cama los bolivianos? Veamos. Está la cama. Pero es la respuesta número 3. Así que te da chance, Roger. Atención, Roger. Cosas que un gato ensucia con su pelo. La ropa. La ropa. ¿Estará la ropa? ¿La habrán dicho los bolivianos? A ver. La número 1. Por lo tanto, jugamos con los gorilangas. Es el turno de mi amigo Matías. Atención, Matías. Cosas que un gato ensucia con su pelo. ¿La toalla? ¿La toalla? ¿La toalla? ¿Me muero con la ropa limpia y la toalla de Matías? ¿Estamos? ¿Mirá? Se ríe, Roger. ¿Modérese? La toalla, me dijo. ¿Estará la toalla? Veamos. No, no dijeron la toalla, Matías. Raquelita, es tu turno, Raquel. ¿Tu piecito está bien, Raquel? Mentira, te estoy molestando, Raquel. Raquel, Cosas que un gato ensucia con su pelo. El sofá, el sillón. El sofá. El sofá o sillón. ¿Lo habrán dicho los bolivianos? Veamos. ¡Bien, Raquel! Una más. Lucas, una más y ganamos 3.000 bolivianos. Suerte, Lucas. Cosas que un gato ensucia con su pelo. Las sábanas. Las sábanas y la cabecera. Las sábanas. Ya hay cama ahí, ojo. Sábanas y cabecera, me dice Lucas. ¿Estará o no? Veamos. Segundo strike. Respiran los bachiturros. Tienen opción todavía. Un strike más y se frega la cuestión. Raquel, por 3.000 bolivianos y la posibilidad de convertirlos en 20.000. Le pregunto, Roger. Cosas que un gato ensucia con su pelo. Los asientos del auto. Los asientos del automóvil. ¿Estará esa respuesta? ¿Habrán respondido así los bolivianos? A ver. No, se puso interesante. Gritó alguien del público. Por allá. Nos asustamos todos. Es mi hermana. Es tu hermana, me imagino. Está emocionada. Ok. Los bachiturros tienen una única chance. Hay que darle opciones a Remy, el capitán. Jesús. Cosas que un gato ensucia con su pelo. Las sillas. Las sillas. La alfombra. La alfombra. La alfombra. Y la alfombra. Tenés dos opciones, Remy. Pero si vos creés tener una mejor infalible, por ser el capitán, podés tomar el riesgo y no hacerle caso a tus compañeros. Pero es un riesgo que hay que ver si tomar o no. Ok. Remy, por 3.000 bolivianos y 20.000. Si tu respuesta es correcta, ganás. Si tu respuesta es incorrecta, gana automáticamente tu equipo rival. Remy, cosa que un gato ensucia con su pelo. La silla. La silla. Tomó la opción de su brother, mejor amigo, el doctor, que lo rapó para ponerle un cohete chino en la cabeza. ¿Estará o no esa respuesta? ¿La silla? ¿Qué dicen los bolivianos? No está, señores. La victoria es para los gorilangas. Y es que el juego es así, señores. Todo se define en la tercera ronda muchas veces. Ahora les voy a mostrar cómo podían haber respondido o cuál era la respuesta que nos faltó. Le preguntamos a los bolivianos. Cosas que un gato ensucia con su pelo. La respuesta número cuatro era... Nos olvidamos por donde anda el gato. El piso, señoras y señores. De todas maneras, les tengo que decir esto a mis amigos los gorilangas. Ellos acaban de venir al programa y ya ganaron 3.000 bolivianos. Sin embargo, les quiero decir a mis amigos los bachiturros que uno viene a ganar, es cierto, pero no siempre uno se divierte. En este caso, creo que sí se divirtieron, ¿no? Demasiado. ¿La pasaste bien, Jemí? Vamos bien. Qué video. Gracias, Ovaldito. Linda familia. Gracias. Jesús, a cuidar a la señora. Dele un besito a su mujer aquí en la tele y que vívalo. Está el suegro, pues claro. No, no, me da vergüenza. ¿Le da vergüenza? Pero piquito así, o sea, lo volcamos al papá. En realidad, nosotros como equipo teníamos una intención, aparte de ganarnos. A ver. Nosotros teníamos un sueño pendiente con don Osvaldo, don Bacho, de venir a la tele. Él quería mucho venir a la tele. Nos esforzamos en el casting, pensamos mucho esto y esperamos que don Bacho tenga una feliz Navidad. Por eso el equipo se llama Bachito. Los que nos están viendo en Santa Rita, saludos a Santa Rita y... ¿A usted, don Bachito? Para usted, don Bachito. Le cumplimos el sueño a don Bachito. Gracias, gracias. ¿De dónde es usted, de Santa Rita? De Santa Rita. ¿Dónde es Santa Rita? Yendo a la antigua carretera Cochadamba, antes del torno. ¿Antes del torno? Sí. Entonces tenemos que mandar saludos a Santa Rita. Sí, sí, sí. ¿A quién le mandamos saludos? A mi pueblo, Santa Rita. ¿Al pueblo? De Santa Rita. De Santa Rita. Y a todos mis amigos que viven allá. Que todos que no pudieron venirse. Y otro saludito también le mando a mis amigos, a mis primos. ¿A cuál? El grupo de los primos. Al grupo de los primos. Tienen su grupo ahí, los primos. Tenemos un grupo de los primos. Tienen su grupo ahí de WhatsApp, ¿no es cierto? O de Facebook. De WhatsApp. De WhatsApp. Y a mis amigos, los Tacitas. ¿Lotacitas que se llama? Tenemos un grupo de los Barretas. ¿Los qué? Los Barretas. ¿Por qué se llama Los Barretas? Bueno, así le pusieron. ¿Los Barretas? Los Barretas. ¿Qué quiere decir? No sé, así le pusieron. El presidente del grupo. El presidente del grupo, perfecto. ¿El sindicato cómo se llama? No, somos Tacitas Libres. ¿No están afiliados al sindicato? Somos libres. ¿Por qué no se afilian al sindicato? Bueno, a mí no me gusta. No me gusta. No me gusta porque son puras reuniones que colaboren aquí, que no. Y te sacan, te van sacando y te ponen para esto, que ponen para lo otro. Exacto, eso es lo que no me gusta. Aguante, Los Barretas, señoras y señores. Santarita me dijo, ¿no? Santarita. Es Santarita. Que viva Santarita, señoras y señores. Y un aplauso para Los Bachiturros. Bueno, señoras y señores, ha llegado el momento. Se llevarán mis amigos, los Gorilanga, 20.000 bolivianos esta noche. Vamos a saberlo a continuación. Miquelio Matías, usted es el capitán. Para buscar los 20.000 bolivianos, ¿quiénes van a participar? Eh, conforme va el programa, sé que van a poder mi papá. ¿Ya? Y Raquel. Y Raquelita. Dinero rápido. Bien, Raquel, ¿usted juega primero? Sí. Ok, venga por acá Raquel, aquí. Raquel, estas son las reglas para buscar los 20.000 bolivianos. Va a tener usted 20 segundos para responder cinco preguntas. No son 20 segundos por pregunta, son 20 segundos en total para las cinco preguntas. En caso de dudar, me puede decir paso. Y si sobra tiempo después de la última pregunta, volvemos a la que dijiste paso para tratar de responderlas. Sí. Ok. Mirá donde está tu suegrito. Ahí está nuestro cuarto hermético, perdido, confundido, no sabe qué pasa. Pero es que él no tiene que escuchar ninguna de las preguntas que yo te haga, ¿ok? Sí. Termino de decir la pregunta número uno y corre el tiempo. Ya. Y sobre todo, Raquel, hay que hablar fuerte y claro con tus respuestas, ¿ok? Aquí vamos. Pregunta número uno, Raquel. Concentrada. ¿Plato de comida que lleva poroto o semilla? Paso. ¿Instrumento musical que te enseñaron a tocar en el colegio? Eh, la flauta. ¿Desventaja de trabajar con puras mujeres? Eh, de paso. ¿Cuálidad de tu actual pareja? Eh, trabajador. ¿Algo que robaste en tu vida? Un lapicero. ¿Plato de comida que lleva poroto o semilla? Fue llevada. ¿Desventaja de tra... Ah, no nos alcanzó para la última, pero un aplauso para Raquel. Es el problema cuando decimos muchas veces pa. Raquel, nos damos la vuelta ahora para ver cuántos bolivianos coinciden con tu respuesta. Muy bien, Raquel. Entre tus respuestas y las de tu suegrito Roger, tenemos que llegar a los 200 puntos, ¿ok? Sí. Vamos con tus preguntas primero. La pregunta número uno. ¿Plato de comida que lleva poroto o semilla? Usted me dijo... Felloada. La felloada. ¿Cuántos bolivianos también dijeron felloada? Veamos. ¡Epa! 32 puntazos con la felloada. Bien ahí, Raquel. Faltan 168 puntos, más tus cuatro preguntas y las cinco preguntas de Roger. Ya. Segunda pregunta, ¿instrumento musical que te enseñaron a tocar en el colegio? La flauta. La flauta. La típica. La típica. ¿Estará la flauta? ¿Cuántos bolivianos coinciden? Veamos. ¡Qué bárbaro, Raquel! Es que yo miro su programa. Pago mi trabajo de arquitectura. Yo con mi celular miro el programa. Así que me lo dicen, ahí estoy. O sea, ¿todo el tiempo está...? Mirando el programa. Así que haciendo mi trabajo, mis planos y todo eso. O sea, toda la noche usted lo lo... Exacto. Cuando me desvelo, madrugo con 100 bolivianos, dice. No te puedo creer. Y esto pasa seguido. Es como... Mentira, Raquel. Mentira. Amigo a su programa. Me encanta. Muchas gracias. Un aplauso para Raquelita. Mira el programa. Vamos, Raquel. Pregunta número tres. Desventajas de trabajar con puras mujeres. Aquí me dijiste paso. Sí. Tratamos de volver, pero se acabó el tiempo y no pudimos. Así que acá tenemos un... Extrae. Extrae. Cero. Señoras y señores, cuarta pregunta. La pregunta fue... ¿Cuálidad de tu actual pareja? Trabajador. Trabajador. ¿Cuántos bolivianos también dijeron trabajador? Veamos. Nueve. Ok. Tenemos 71 puntos. Faltan 129 para llegar a los 200. Y te queda una pregunta y faltan las cinco de Roger. Ya. Quinta pregunta. ¿Algo que robaste en tu vida? Usted me dijo... Un lapicero. Un lapicero. ¿Quién no se robó uno ahí? En el colegio borrador. Sin querer, queriendo o queriendo de repente. ¿Cuántos bolivianos dijeron lapicero? Veamos. Sí, señor. 89 puntos. Está muy bien, Raquel. Faltan 111. Venga, esos cinco. Puede volver a su lugar. Un aplauso para Raquel. 111 puntitos. Dividen al equipo los origalangas de ganar 20.000 bolivianos. Y eso va a ser tarea de él. Aplauso para el señor Roger. Venga, este don Roger. ¿Cómo le fue con la musiquita? Loquísima. Loquísima. Le pusieron rock. Rock. Crash metal. Pesado. Everybody. Everybody. Viva el rock. Viva el rock. Ok. Don Roger. Las reglas para usted son las siguientes. Va a tener usted 25 segundos. A diferencia de Raquel que solo tuvo 20. Le damos 5 segundos más a usted para responder 5 preguntas. ¿Por qué le damos 5 segundos más? Porque en caso de repetir alguna respuesta que ya hubiera dicho Raquel va a escuchar este sonido. Cuando ese suene quiere decir que lo que usted dijo ya lo dijo Raquel y tiene que cambiarlo automáticamente sin que yo se lo pida. Ya. ¿Estamos? Ok. También me puede decir paso. En caso de dudar usted me dice paso y continuamos con la siguiente pregunta. Ya. Y si sobra tiempo después de la última pregunta volvemos a las que dijo paso para tratar de responderla. Ok. ¿Estamos? Sí. Hay que hablar fuerte y claro Don Roger para que se entienda la respuesta. Ok. Aquí vamos. Termino de decir la pregunta y corre el tiempo. Suerte Don Roger. ¿Plato de comida que lleva poroto o semilla? Ayuada. Paso. ¿Instrumento musical que te enseñaron a tocar en el colegio? Flauta. Guitarra. ¿Desventajas de trabajar con puras mujeres? Acoso. ¿Cualidad de tu actual pareja? Belleza. ¿Algo que robaste en tu vida? El amor. ¿Plato de comida que lleva poroto o semilla? Lenteja. ¡Estamos señores! Bien. Ok Don Roger, vamos a ver cuántos bolivianos coinciden con sus respuestas. Muy bien Don Roger. Atención. Raquel hizo 89 puntos. O sea que lo hizo muy bien. Vamos a ver cómo nos va. Primera pregunta. Le pregunté ¿Plato de comida que lleva poroto o semilla? Usted me dijo. Lenteja. Lenteja. ¿Cuántos bolivianos también respondieron? Lenteja. Veamos. ¡Bien! 26 puntazos. Le cuento. Lenteja fue la respuesta número 2 de los bolivianos. Feiyuada fue la número 1 que lo dijo Raquel. O sea que acá estamos. Puntuación perfecta. Faltan 85 puntos y quedan 4 preguntas. Segunda pregunta fue ¿instrumento musical que te enseñaron a tocar en el colegio? Guitarra. Guitarra. Le hace poco, poco. Perfecto. Sin nada, pero ya. ¿Cuántos bolivianos también dijeron guitarra? Veamos. Bien. 11 puntos. 126. Le cuento. Guitarra fue la respuesta número 3 de los bolivianos. La número 2 fue flauta que lo dijo Raquel. Y la número 1 fue la zampoña. Sí, señor. Zampoña. Nos quedan 74 puntos y quedan 3 preguntas. Pregunta número 3. Desventajas de trabajar con puras mujeres. Acoso. ¿Qué dijo? Acoso. Ya que no está ella, acoso. ¿Alguna experiencia por ahí, don Roger? Sin comentarios. Sin comentarios. Perfecto. Atención. ¿Cuántos bolivianos también dijeron acoso? Veamos. No. No, ningún boliviano dijo acoso. Le cuento. La número 2 fue envidia de los bolivianos. Y la número 1, la más popular, fue los chismes. Las mujeres y los hombres también. ¿Para qué no vamos a hacer? Ok. Nos quedan dos preguntas. Pregunta número 4. ¿Cuálidad de tu actual pareja? Belleza. Usted me dijo su belleza. ¿Cuántos bolivianos también coinciden con la belleza? Veamos. Le cuento. Cuatro bolivianos nomás respondieron belleza. Fue la respuesta número 6. Trabajador que dijo Raquelita fue la respuesta número 4. La número 2 que dijeron los bolivianos fue amable. Y la número 1 fue cariñoso. Así respondieron los bolivianos en esta pregunta. Bueno, faltan 70 puntos. Está difícil, don Roger. ¿Para qué no vamos a hacer? Pero en este programa todo puede pasar. Claro. La pregunta fue, algo que robaste en tu vida. Y usted me dijo... El amor. El amor. De mi esposa. De tu esposa. Todo un galando en roja. Un saludo ahí a la esposa. Un saludo. ¿Cómo se llama ella? Marisol. Marisol. Un saludo, vida. Bendiciones. Vida le dijo. ¿Sí? ¿Y a Marisol le gusta bailar? Sí. A Marisol le gusta bailar. Es su canción para el libro. Su canción, claro. Ok. Por 70 puntos, por 20 mil bolivianos. Vamos a ver cuántos bolivianos coinciden en esta pregunta. Algo que robaste en tu vida. El amor, me dijo don Roger. ¿Estará o no? Veamos. No. No respondieron así los bolivianos, mi querido Roger. Te cuento. Lapicero, dijo Raquel. Fue la respuesta número dos de los bolivianos. Y la número uno, dice los bolivianos que alguna vez han robado dulces. Ah, caramelo. Sí, señor, caramelo. No pudimos llegar a los 20 mil bolivianos, pero sí pudimos conseguir el cariño y el aplauso de este maravilloso público para ustedes. Los Gorilangas, vénganse por acá. Ahora, por favor, le entrego la platita al capitán Matías. Matías, usted y los Gorilangas vuelven a casita esta noche con 3.000 bolivianos. Se lo entrego, Matías. Y le hago recuerdo que esta actividad es controlada y fiscalizada por la autoridad del juego. ¿Ok? ¿Cómo la pasaron? Súper, súper, súper. ¿Se dimitieron? Sí. ¿Les gustó el programa? Excelente. Bueno, mira, se quedaron mis amigos también, los bachiturros, para felicitarlos por tremendos programas que nos han regalado esta noche. Señoras y señores, nosotros nos vamos despidiendo. Que tengan un excelente inicio fin de semana. Y recuerden, el domingo tendremos un programa muy bonito y especial para todos ustedes. También después de este programa esta noche, viene que no me pierda con la mejor información. Así que quédese en programación de la Red Duro. Con nosotros estará hasta el domingo, si Diosito quiere. Que Dios nos bendiga a todos, Bolivia. Esto fue 100 Bolivianos Dicen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!